Bueno, pues aquí estamos otra vez en la cocina porque vamos a preparar hoy dos quesos crud y veganos muy fáciles de preparar, súper ricos y vamos a utilizar un ingrediente nuevo vamos a ver hoy el umeboshi el umeboshi es una pasta de ciruelas japonesas que se usa mucho en la cocina macrobiótica es una pastita marrón con un olor muy intenso, muy fuerte y que sirve también para hacer quesos veganos se utiliza poco pero tiene un sabor muy agradable, muy intenso si se combina con algunos ingredientes Bueno, pues vamos a hacer dos tipos de queso hoy vamos a hacer un queso con anacardos vamos a ponerle levadura nutricional nuez moscada, tomillo, sal, limón y ajo ajo negro, yo voy a utilizar ajo negro podéis utilizar ajo blanco normal y el otro queso que vamos a poner es uno de finas hierbas que vamos a hacer con yogur de soja vamos a utilizar también la pasta de umeboshi la levadura nutricional y le vamos a aromatizar con fina hierba vamos a ponerle eneldo, albahaca, tomillo, estragón, perejil laurel y apio muy bien, pues vamos a prepararle al queso vamos a poner 200 gramos de anacardos remojados los he tenido como 8 horas le voy a poner un dientecito de ajo negro si ponéis ajo blanco, poned medio diente con eso es suficiente le vamos a echar media cucharadita de sal un poquito más, si queréis tomillo como una cucharadita, un poquito menos y nuez moscada un pelín solamente porque sabe muy fuerte y ahora vamos a utilizar el ingrediente nuevo el umeboshi vamos a poner como media cucharadita más o menos porque también tiene un sabor muy intenso le añado el zumo de medio limón se me olvidaba añadirle las dos cucharadas de levadura nutricional y ahora sí la voy a triturar todo ya tengo triturada la mezcla buf, muy potente un olor súper rico la voy a probar impresionante está riquísimo este queso vamos a hacer el otro para decorar mi queso tengo levadura nutricional hierba de limón una pequeña cantidad de hierba de limón y vamos a hacerle una especie de cortecita al queso para decorarlo cojo mi queso que ya le he dado forma le echo un poquito de aceite de oliva lo empapo bien por todas partes por todos los lados eso es y ahora ya lo rebozo por la mezcla así para crear una pequeña corteza el primero de los quesitos ya lo tenemos listo mirad que guapo queda este queso y vamos a preparar el otro vamos a ponerle el yogur tenemos tres maneras de preparar este queso lo podemos poner en una tela de quesos para que se escurra todo el suelo durante toda la noche una medida que me parece un poquito lenta y yo siempre voy a lo rápido de otra manera es con el agar agar que también tendríamos que cocinar y a mí no me apetece cocinar y la tercera técnica es utilizar xilium voy a utilizar una cucharada de xilium como siempre utilizo este superalimento para casi todas mis creaciones le pongo los tres yogures la cucharadita media cucharadita de un eboshi este ingrediente nuevo que vamos a incorporar a los quesos veganos dos cucharadas de levadura nutricional o una cucharada depende de la intensidad que queráis de sabor y ya por último le ponemos las finas hierbas vamos a incorporárselas eso por aquí y por aquí y el xilium va a ayudar a espesar a nuestro queso vegano pudiendo hacer perfectamente crudo y vegano porque el xilium no hace falta cocinarlo eso si no os excedáis nunca de la dosis de xilium diaria que es aproximadamente una cucharada bueno pues lo movemos bien le doy vueltas, vueltas, vueltas mezclándolo todo y ya se empieza a espesar con el xilium y tenemos una cremita de queso muy rica para untar y ya tenemos nuestros dos quesos crudiveganos hechos con umeboshi y probablemente os preguntaréis donde se consigue el umeboshi la pasta umeboshi pues esto se consigue en los herbolarios que los herbolarios que son grandes que tienen parte de cocina macrobiótica o en tiendas donde vendan alimentación macrobiótica y si no como siempre pues se puede conseguir todo por internet este frasquito si es verdad que vale en caros creo que me ha costado casi 8 euros pero es un super alimento buenísimo para la cocina macrobiótica si tenéis curiosidad mirad las propiedades que tiene por internet porque es muy interesante bueno pues ahora ya si que me despido de todos vosotros nos vemos en la próxima receta chao 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 Gracias por ver el video.